hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch pero estamos en su sección de youtube gente estoy intentando a ver si salía en español la información de la sesión del pase de la temporada 4 gente es perdón y no no la he visto en español ni en español ni en latino desde estos momentos que estoy esperando estamos en día 7 sé que salía la información el día 6 pero es que estás en solamente en digamos en el principal en el play overwatch estoy aquí y gente pues vamos a verlo aunque sea subtitulado de hecho yo a mí me pudo la presión y el trailer del nuevo personaje lo bien y bueno presión no la emoción a ver yo sé que hay algunos que no les gusta tanto el personaje porque creo que es pansexual perdón perdón gente un momento que ahora mismo no ahora mismo creo que es eso lo que es en este personaje y yo lo veo bien porque no pueden a ver pueden poner diversidad de personajes diversidad de gustos siempre que sea respete a los demás yo eso y que no sea forzado a la cosa solamente pido eso lo demás puede ser estupendamente me pueden meter cualquier personaje de hecho a mí el personaje creo que de todos los que he jugado creo que si este personaje es lo que promete puede ser un buen jugador bueno personaje mejor puede dar caña a todos los demás yo creo que sí vamos a ver eso ya en un futuro y todo porque hay algunos de a ver algunos le gusta más el personaje y otros menos eso es siempre a su gusto vale gente siempre respetando a los demás y dicho esto vamos a empezar con el vídeo solamente quería aclarar eso y quiero por favor el máximo respeto con todo siempre 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 estamos a punto de llegar a los 500 de verdad sois unos amores todis que muchísimas gracias por el apoyo así que vamos a verlo aquí tenéis creo que era el día 11 de abril martes martes 11 de abril lo tendremos a ver yo sé que hay algunos que han salido ya que han podido jugarlo yo no vale gente yo soy nueva en overwatch y yo no tengo acceso anticipado a nada y que no lo tengo vale gente simplemente aclararlo porque me lo preguntasteis por twitter que si podía yo si yo lo he jugado yo no vale simplemente por eso vale gente y dicho esto ahora sí que sí la temporada 4 vamos a ver qué nos depara a ver yo creo que este personaje tiene mucho potencial algunos les va a gustar algunos menos sé que tuvieron varios diseños pero a mí yo creo que a mí bueno yo creo no a mí me gusta vale vamos a hablar con propiedad gente que a veces queremos ser tan diplomáticos que bueno también es un poco así mi forma de hablar porque intentar no ofender porque por mi trabajo así un poquito pero bueno no pasa nada vamos a verlo a mí a mí me gusta es que lo de la flor de lotus vale estoy listo vale es life where where bear algo así gente perdonad mi inglés aquí está aquí vemos un poquito más de gameplay esto por ejemplo esto que acabamos de ver esta que lo tira el lotus y va para arriba lo vimos contra los enemigos lo vimos contra orisa pero que podamos bustear a los amigos y tirarlos para arriba a mí y protegerlos me gustan bastante ahí está vale gente hemos visto que ha puesto su árbol de curación y esta es una de las skins de hansu creo que es una pasada creo que me gusta bastante y vamos a ver creo que todas las skins general me gustan aquí tenemos la del nuevo personaje la skin porque la ha puesto máscaras es lo único que no entiendo yo 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 le hubiera quitado la máscara a esta skin pero lo demás va bien vamos a ver en otras escenas lo lo miraremos mejor vale mira aquí está gente por lo que veo es la skin del nuevo personaje y la de hansu aquí están las dos vale y esta de aquí que veis a vale esperar 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 un segundo gente estas son las skins pero ehh don fish tiene esta pose no creo que es una pose no creo que es una pose de victoria vale gente ehh no sé si es jugada destacada pero creo que es de las poses kiriko también tiene una pose se pone así veis igual que que mercy vale esto lo hace mercy ehh también de pose es que todo lo que hay en el vídeo es mira ehh aquí diva la vemos que ehh hace esta pose jugando y por supuesto ehh ana ya tiene su pose también vale así que esto es parece ser que lo gratis lo gratis por ahora aunque no lo sé seguro a ver vamos a seguir es que no he visto el pase ya cuando veamos el pase el día 11 lo miraremos pero por lo menos esto va a estar en el pase ok esta es otra gente esta es otra skin esta en este caso de ceniata que parece de pinocho y lo veo no sé como lo veo a ver me gusta no me disgusta yo soy es que lo he dicho mucho es que pero es que me voy me voy a repetir yo las skins ehh de de los personajes a mi me gustan vale y si me ponéis un personaje nuevo a mi me da gustar porque es novedad muy novedad para mi ya estoy jugando desde hace vamos a ver voy a hacer 5 meses ahora jugando a overgoods y a mi por ahora todo lo que estoy probando del juego y todo lo nuevo me encanta así que es así y a mi me gusta esta skin también aquí tenemos otra de aquí de Reinhardt yo los protegeré amigos me gusta es cartón es cartón es simulando cartón es verdad como si estuviera oye que graciosa me gusta espérate aquí 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 vale estas también son skins bueno tenemos la de ceniatra y un crack este red hot el nuevo personaje y aquí tiene oye gente esta de widow maker esta es una pasada eh vamos a ver si se ve mejor pero nos han puesto en 43 segundos nos han puesto a mi me gusta todo lo que veo vale ponen la tienda ok bueno gente sigma es la skin legendaria vale esta es la del final 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 el pase de 3 fue justamente el de el de kiriko y ahora en este es sigma oye ya con esto y estos colores ya me ha ganado ostras que pasada ostras que pasados habéis dado cuenta mirar esto en los ojos wow que cambia vale esta es la de que cambian varios vale 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 como la de kiriko que me sorprendió la de kiriko no lo sabía vale la nueva skin mítica galactic emperador ostras esta parece más militar y ojos rojos mirad la corona cambia todo cambia todo gente os habéis fijado mira 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 veis cambia todo ostras soldad oh merci la de merci y la de su joe si estas skins son las que nos dan gratuita porque sabéis que nos dan algunas gratuitas y algunas no vale algunas serían cuando compramos el pase pero esta como este en forma gratuita tengo que llegar a ese nivel y ahora os lo digo porque en general me gustan todas es que es lo que os acabo de decir hace un momento me gustan todas vale aquí más esto es lucio me gusta el hamster don fish aquí tenemos a tu home oye pues me gusta la de tu home me gusta oye si yo yo le pondría esta skin a él what eh esperase 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 que del 9 al 22 de mayo tendremos por lo de estar una colaboración eh vosotros sabéis esta eh 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 sigma eh eh Winson me gusta me gusta Winson nuestro querido mono una colaboración con Star Wars ooooh me gusta vale una skin gratuita de este señor de este señor vale o sea que vendrá un nuevo mapa para la comunidad el 25 al 1 de abril talantis algo ok mira mira simetra que guapa que esta vale otra skin que la pondrán del 23 al 29 de mayo vale me gusta para lo de la primavera del girasoles bueno y gente que yo creo que también lo han puesto también el personaje lo han sacado ahora porque el pase de batalla creo que es hasta junio y todo lo que vendrá en junio vamos vale gente acabáis lo que acaba de hacer Brigitte con su escudo este es uno de los cambios de Brigitte vale mira lo enseño otra vez veis normal y pum se agrande el escudo y creo que le pone le pone armadura creo que le aumenta es que lo he leído lo he leído y y la han la han puesto la han subido bastante creo que que los mines Brigitte vais a a flipar eh gente vosotros veis esto vosotros veis esto a nuestra querida Tracer esto es una pasada esto es una mega pasada esta skin miradla miradla y encima con el fondo gente de quien es este fondo dejádmelo en los comentarios quiero quiero a ver si lo sabéis quiero saberlo madre mía otra skin esto es genial vale esto también sale hace también sale con esta skin que está en el pase de batalla yo porque no sale la de hace aquí está aquí está con su querido robot alienigla es una pasada creo yo creo que esto es esto es fabuloso vale nuestro querido bastion este creo que es también una de eco que me parece también muy bonita aquí está la de Tracer que me parecen muy bonitas ok mira mira Ramatra Ramatra y Brigitte o sea más skins todavía madre mía gente creo que 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 el pase este tanto el pase como lo que salga en las tiendas creo que me van a gustar bastante ok empieza el 11 de abril gente creo que ya está a ver que hay aquí a ver vale esta es una pasada gente es una pasada me gustan me gustan me gustan a ver vale pues gente pues vamos a dejar el vídeo por aquí esto es todo lo que viene en el pase de temporada 4 pasa de batalla cosas para comprar cosas como hemos visto en la tienda lo más seguro de tal de tales fechas ya lo iré avanzando ya lo iré diciendo cuando salgan las pondré vídeos esos eran vídeos diarios los que no posiblemente como jugar partidas se han grabados pero si tengo que cambiar de día yo lo cambiaré sin ningún problema y gente voy a dejar el vídeo por aquí a mí me gusta mucho el pase de batalla y todo lo que viene madre mía los bolsillos gente preparaos porque vamos vienen a tope vienen a tope y a mí con todo lo que he visto me gusta mucho así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo que va a ser todos los días excepto el sábado que descansamos y ahora sí que sí me despido con un chao chao chau chau